Aplausos 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 Podemos cantar Fijas de él Y de tu lado el papel Hay pinceladas de un color que se vuelve invisible Me haces ver Ha sido un poco tarde, ya lo sé Pero aprendí de aquel error Que ya no me quema Porque la belleza del cristal Por el que puedes imaginar Tu mundo, tu vida, tu calma, tu miedo y tu todo Te da fuerzas para estar Al menos un poco más Mirando alrededor Y es mejor que el viento Solo deje alguna luz Cada madrugada Se despierta la inquietud Es mejor conocer De después lamentar Y si apago la luz Algo podremos cantar Algo que no puede ser Que no quiera soñar Que no quiera soñar Con lo que no es de verdad Algo que no te hará bien Que no puedes tocar No te deje avanzar No te deje avanzar Y es mejor que el viento Solo deje alguna luz Cada madrugada Que despierta la inquietud Es mejor que el viento Es mejor que el viento Es mejor lamentar Y si apago la luz Es mejor lamentar Es mejor lamentar Te amo